Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assetto Corsa El día de hoy estamos con este mini Fórmula El otro día os subí un vídeo al canal, os lo dejaré por ahí en la parte superior derecha en una etiqueta si queréis echar un vistazo Fue con este mismo coche, con este Mad Formula Que hicimos unas vueltas en el circuito del karting de Olaberría, un circuito que me queda muy cerquita de casa Y os dije algo, os solté un poquito ahí de hype Porque los chicos de Mad Formula estaban organizando un campeonato increíble Algo novedoso que nunca, yo personalmente nunca antes había visto algo similar dentro del Sim Racing Es una idea muy buena Y vamos a hablar sobre ello ahora mismo, pero no sin antes mencionaros En el momento de publicación de este vídeo, que lo voy a subir una hora antes de lo habitual, a las 7 de la tarde En el momento de publicación estaremos en directo con la presentación de este evento Brutal, me parece un campeonato increíble Os voy a dejar también en la descripción, en los primeros links, la página web del campeonato directamente Por si os queréis inscribir Todavía las inscripciones creo que van a estar cerradas Pero bueno, estar muy atentos los próximos días, avisaré por redes sociales Para que os apuntéis a este campeonato que me parece algo novedoso Lo nunca antes visto en el Sim Racing Me parece una idea muy buena Cuando me mandaron el vídeo de presentación, que es este mismo circuito que vamos a hacer ahora mismo Me pareció increíble y dije sí, sí a todo Sin duda, sí a todo Quiero competir en eso porque me parece algo increíble En cuanto al evento, en cuanto al campeonato Estamos con el Mini Formula, con este Formula Student De Mad Formula, que es un mod público de Race Department Podéis descargarlo ¿Y dónde estamos? Estamos en Spa Pero no un Spa cualquiera Vamos a dejarnos de charla, nos vamos a venir por aquí Nos subimos a bordo del simulador Seguimos con la configuración del UltraWide Vamos a estar un par de meses con ello hasta que me haga el nuevo ordenador Vamos a ir saliendo por aquí Y os lo voy a mostrar porque esto no es un Spa cualquiera Como veis, el box está en el lado contrario Estamos en Mini Spa Lo que han hecho los chicos de Mad Formula Ha sido crear circuitos reales Completamente desde cero Lo han hecho ellos completamente desde cero Circuitos en miniatura Y me parece una idea espectacular Como es un Mini Formula Circuitos en miniatura Son todos circuitos reales En este vídeo vamos a probar tres Tengo tres circuitos De momento los circuitos son privados No se pueden compartir Pero cuando estén disponibles Pues os pondré los links y eso Recta de Spa Curva derecha Se hemos hecho Orrush ahí atrás Me parece espectacular la idea Creo que van a salir carreras muy guapas Sobre todo con estos coches Aquí curva derecha en bajada Vamos a probar tres circuitos el día de hoy El primero es Spa El segundo lo veréis a continuación Y el último Es un circuito conocido por todo el mundo Yo creo Es un circuito muy reconocible Pero no voy a deciros cuáles Quiero que me dejéis en los comentarios El tercer circuito A ver si sabéis cuáles Creo que lo vais a identificar Y bueno Todo el que conoce Spa Creo que estará Disfrutando de este minicircuito ¿No? Zona rápida aquí A tope Y nada En el momento de publicación De este vídeo Estaremos en directo Esta es a tope Yo creo En el momento de publicación Del vídeo Estaremos en directo Haciendo el evento presentación Tendremos Onboard oficial En mi canal de Twitch Y luego aparte Race Department Hará la retransmisión oficial Por si queréis echar un vistazo Bueno Primera curva Vamos a dar una vuelta rápida Por cierto sigo sin instalar El software del simulador De movimiento Todavía no he podido juntarme Con los de NG Motion Para ponerlo Llegamos a Orrus Un Orrus Un poquito distinto Es brutal Yo cuando vi el vídeo Que me mandaron un vídeo De este circuito Dije Yo quiero competir en eso Me parece una idea muy buena Algo novedoso Dentro del sim racing ¿Por qué es eso? Es un mini formula Que es un coche real Estos coches existen En la vida real Pero ¿Dónde pueden correr Estos mini fórmulas? Pues en mini circuitos Y me pareció una idea increíble Y aquí estamos El coche lo único Se va dañando No sé por qué Se me va dañando el coche No tengáis en cuenta Las vueltas Que no hay nada Rápido de momento Quiero ponerme En cuanto suba este vídeo Deje programado el vídeo Quiero ponerme a practicar Un poco Para el momento Del evento oficial Hacerlo bien Pero es eso Me parece una idea increíble Decidme qué os parece ¿Os mola la idea? ¿No? Estad atentos Para cuando abran inscripciones Para el campeonato Por si queréis apuntaros Os dejaré la web Como digo Abajo en la descripción Por si os queréis apuntar Vamos a dar otra vuelta Al circuito de Spa Lógicamente El circuito No es idéntico al real La zona de boxes Está en el lado izquierdo En vez de ahí a la derecha Pero fijaros Orrus Al fondo Brutal Mini Orrus Es distinto Lógicamente Es que es eso Al final está todo escalado En pequeñito Pero es increíble Yo cuando lo vi Me moló muchísimo la idea Muchísimo Venga Vamos a dar esta vuelta Nos cambiamos de circuito Vamos al segundo circuito Os voy a mostrar los tres circuitos El día de hoy Y como digo El último va a ser Rollo adivinanza Es un circuito muy fácil Que lo vais a reconocer Yo creo Pero vamos a hacerlo Rollo adivinanza Me decís en los comentarios A ver que circuito es Creo que todo el mundo Lo va a aceptar Pero es eso La idea Me pareció increíble Tío Cuando Me mandaron encima Un on board En este circuito En Spa Y flipé Flipé Yo creo que con estos coches Estas combinaciones Es una idea Muy top Ya digo Algo novedoso Dentro del sim racing A ver No es la revolución Francesa Tampoco Pero La idea me parece Muy buena Tío Con estos cochecillos Hacerlo en minicircuitos reales Bueno Pequeña transición Nos vamos al segundo De los circuitos Y que de hecho El segundo que voy a probar Podría poneroslo Como adivinanza Pero ese no lo vais a acertar Tantos Ese no es tan conocido No, sí que es conocido Pero no tanto Pero bueno Vamos al segundo circuito Gente Bueno pues ya estamos En el segundo circuito Del día de hoy El circuito Es el de Albert Park Mítico circuito De la F1 Es donde comienzan Las temporadas De la Fórmula 1 real Y está muy guapo También Me mola bastante Este circuito No es tan conocido Igual para todo el mundo Yo por lo menos A ver de la Fórmula 1 No lo conoces Pero lo conozco Sobre todo De la saga de juegos De F1 De eso me lo conozco Sí que es cierto Bueno Este circuito No tiene muchos desniveles En la vida real O sea Este circuito Está bien hecho El último que vamos a probar Lo que he echado en falta Son los desniveles Spa lo tiene muy bien Recreado Esos desniveles La subida a Orrus Y eso está bastante bien Aquí curva izquierda Rapidísima Y eso Circuito de Albert Park Mola Mola bastante Y de nuevo Circuito en miniatura Muy bien detallado además Con los edificios al fondo Y todo eso Esta se cierra mucho Aquí a la derecha Estaría la entrada a box En estos circuitos Han hecho las entradas a boxes En el lado contrario No sé si lo han hecho queriendo O no Pero Las han puesto Justo en el sentido En el lado contrario Aquí frenada fuerte El coche es súper divertido Tengo pendiente Por cierto Porque en el pack De Race Departament Estos coches Ya no solo está esta versión Es la versión normal La versión pequeña Han puesto también Una versión Evo Y tengo pendiente Traerlo al turista Nürburgrin A ver qué tiempo Es capaz de hacer A ver esta Izquierdas Nada No voy a dar muchas vueltas A este circuito Porque vamos a pasar Rápidamente con el último Quiero mostraros Los tres circuitos Que tenemos De momento Ya digo De momento Son circuitos privados No se pueden compartir Pero bueno Luego no sé si los pondrán Para todo el mundo O qué es lo que harán O solo para pilotos Del campeonato No lo sé Pero bueno Avisaré por redes sociales De todas formas Cuando esté todo Y nada Hemos dado un par de vueltitas A este circuito No Para mí no es el más llamativo De todos El más llamativo Sin duda Era Spa Pero bueno Vamos a pararnos por aquí Y nos vamos al último Y el último No os voy a decir cuál es Necesito Bueno necesito A ver Quiero que lo adivinéis vosotros En los comentarios Es muy reconocido Lo vais a Tranquilo No te enfades Lo vais a reconocer todos Pero bueno Vamos al último circuito Y a ver qué tal Bueno ya estamos En el último circuito Del día de hoy Este es Adivinanza Tenéis que adivinar cuál es Antes de nada deciros Este circuito No han hecho los desniveles Por eso puede parecer Un poco distinto Pero Está muy bien recreado Primera curva derechas Izquierda Aquí sería una subida Curva muy larga derechas Esto sería Semi subida Aquí frenada fuerte Curva derechas Mira la grada del fondo Puede ser una pista También muy importante Curva izquierda Esta sería en bajada Semi curva izquierda Para una especie De chicana Aquí Esta sería en subida A derechas Este es plano Lo han hecho plano Completamente Pero bueno Lo que es el trazado Está clavado En miniatura Lógicamente A escala Curva izquierda La caixa Me ha entrado una tos Ahí de repente Y últimas curvas Del circuito Para salir A una larguísima recta Con las gradas En el lado izquierdo Los boxes de nuevo Están cambiados de sitio Sabéis de sobra Que circuito es Mónaco Es Mónaco Yo creo que sabéis De sobra Que circuito es Aquí de nuevo Primera curva Segunda Sería en subida Los desniveles No sé por qué No los han hecho En este circuito Hubiese molado Pero ya veis Circuitos reales En miniatura Me parecía una idea Espectacular Como digo No me voy a cansar De repetirlo Y vamos a competir En este campeonato Creo que mola mucho La idea Yo es que es eso Lo vi y dije Sí A todo Sin duda Contad conmigo Porque Es algo que nunca Se había visto Dentro del sim racing ¿No? Coger circuitos reales Y hacerlos pequeñitos Me mola Y deseando Que hagan north life Jodes Si hacen north life En miniatura Sería un trabajo De locos Pero North life En miniatura Sería brutal Brutal Así que nada Me voy a dar otra vuelta Por aquí Y nos despedimos Mencionaros de nuevo En el momento De publicación De este vídeo A las 7 de la tarde Estaremos en directo Haciendo el evento Presentación On board oficial En mi canal Y En el canal De race department Creo que en twitch Si no me equivoco También Si entráis En la página Supongo que tendrán El directo Ahí puesto Tendréis la retransmisión Desde fuera Retransmisión oficial Así que nada Y mencionaros también Gente Esto ya es algo Distinto A lo del canal A lo habitual Del canal Hoy por la noche Estamos en carnavales Supuestamente Yo no me he puesto careta Me he puesto una goma Solo No necesito careta Pero se supone Que estamos en carnavales Y con el tema De la pandemia Y eso Pues no se puede Hacer absolutamente nada Así que hoy por la noche Si todo va bien No lo puedo prometer Al 100% Pero si todo va bien Esta noche Haremos una sesioncita De música En el canal de twitch También Así que si os apetece Pasaros Donde siempre En el canal de siempre De twitch Y haremos una sesioncita De música Un poquito de poqui Que es lo que me mola Y le daremos duro Ya que no se puede salir De fiesta Pues nos montamos La fiesta en casa Así que nada Voy a completar esta vuelta Y me despido Por aquí gente Espero que os haya molado El vídeo Espero que os mole la idea A mi personalmente Es eso Me encanta Me encanta Con estos coches Es ideal Aquí no puedes meter Un coche de 8000 caballos Lógicamente Pero con estos Mini fórmulas Que al final son cars Con carrocería De fórmula 1 Pequeñito Mola muchísimo Y en estos circuitos Me parece una idea Muy buena Tío Me parece una idea Muy buena Así que desde aquí Felicitad a los chicos De mad fórmula Por el trabajazo Que están haciendo También Porque estos circuitos Han sido creados Completamente Desde cero Para por aquí A ver Me ha pasado ¿No haces parada En boxes? Ahí está Felicitad a los chicos De mad fórmula Por la idea Que han tenido Me parece algo Increíble De verdad Like Para vosotros Y gente de youtube Espero que os haya molado El vídeo Espero que os haya molado La idea Nos despedimos por aquí Con el coche Desde fuera No se ve mal El maldito monitor panorámico Yo prefiero tres pantallas Ya lo dije el otro día Yo prefiero de lejos Tres pantallas Pero para los directos Y eso yo creo que queda Bastante bien Esta imagen panorámica Por cierto Está tocando un poquito Iluminación Se ve el volante Un poco oscuro Bueno Sigo haciendo Pequeños ajustes Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis Reventar el botón de like Que por cierto Ojo Ojo al detalle Ojo al detalle Que es mi skin Que el coche Tiene mi skin Por aquí Tiene mi skin Por aquí Por arriba y de lado Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis Reventar el botón de like Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Recordaros el doble directo Del día de hoy Uno Con la presentación del evento Que correremos unas carreritas Tanto aquí En este circuito Como en el de spa Y luego por la noche Si todo va bien Haremos una sesioncita de música Sois más que bienvenidos Como siempre Y lo dicho Espero que os haya gustado Like Suscribiros para más contenido Y Nos vemos en el siguiente Enfoca Con los guantes La zona negra De los guantes No la piña Hago así ¡Suscríbete al canal!